Creo que llegamos de la mejor forma, el partido creo que allá en Pasto se especuló mucho por el tema de la altura, creo que si jugábamos yo creo que del primer minuto con tenencia de balón y yendo al ataque hubiésemos sacado un mejor resultado, pero ya está y mañana estamos muy convencidos todos que vamos a ganar. Yo creo que mañana todos llegamos en general súper bien al partido y mañana hay que ganarlo sea como sea y estamos todos convencidos de lo mismo, así que creo que a lo mejor mañana el cansancio no va a pasar desapercibido porque creo que más vamos a jugar por nosotros, creo, porque debemos sacar el partido adelante. Sí, yo creo que sí, igual creo que se ha variado la formación en estos últimos dos partidos y es igual cuesta un poco, creo que los partidos pasados venían jugando las mismas bases jugadores y veníamos haciendo las cosas bien pero no salían los goles, creo que con Iquique lo hicimos y después con el Pasto ya se cambió y se perdió la regularidad que veníamos teniendo. Así que creo que, bueno, hay que pensar en los que estamos, ya tenemos dos bajas, así que darle para adelante con los que somos nomás y ojalá mañana sacar un buen resultado. Sí, son bajas bastante importantes pero para algo hay más jugadores que creo que los pueden reemplazar bien, igual con el Parago nos estamos manteniendo bastante bien ya que es un jugar bastante táctico y nada, mañana creo que los que estamos vamos a hacer un muy buen partido. Bueno, yo creo que Felipe siempre ha dado todo por el club, a lo mejor no le han salido los goles pero él siempre moja la camiseta y eso nosotros, no sé, a mí lo personal me gusta bastante ese estilo de juego, a lo mejor no lo hacen los goles pero siempre se sacrifica y todo y yo creo que mañana si va a ser su último partido acá va a dejarlo todo como los partidos que lo ha hecho. Creo que en el partido anterior de la Copa en la Ida quedamos todos con la sensación de que aquí en casa con nuestra gente podemos lograr la clasificación. Fue un partido durísimo ante un buen rival que aprovechó bien su calidad de local en todos los aspectos que eso conlleva así que, pero quedamos con esa sensación grata de que acá lo podemos dar vuelta a la serie y quedarnos con la clasificación. Lo comentamos antes del partido de Ida que era importante obtener un buen resultado ya porque mostraron en su primera enfrentamiento con el equipo peruano que de visita sufrieron bastante y de local pienso que en el segundo tiempo con nosotros también lo hicieron. Cuando los forzamos un poco más a defender se vieron complicados y la idea es mantener eso. Es que siempre hemos tenido que salir a ganar y hoy día nos cuesta un gol más que lo normal, o sea, ganando por diferencia de dos estamos adentro independiente del resultado que sea. Así que creo que es un poco lo que hemos venido viviendo en los últimos partidos, que sabemos que tenemos que ganar con la única diferencia es que habrá que tratar de evitar que nos hagan goles y para poder hacerlo un poco menos difícil en realidad, no más fácil, menos difícil. Así que estamos conscientes que va a ser duro pero que el tema está en nuestras manos. Creo que el argumento más válido es que nuestro último partido en casa lo hicimos muy bien, generamos y veníamos generando muchas ocasiones de gol. En el último partido local las concretamos y queremos que sea lo mismo. Creo que vamos a plantear un partido similar, tenemos muchas ganas de pasar, de lograr esta clasificación y creo que para eso lo importante es mantener la concentración porque la idea es que atrás no cometamos ningún error, eso nos haría más difícil la tarea, pero como te digo, el último partido local que tuvimos contra Iquique lo hicimos bien y queremos repetir eso. Sabemos que somos un equipo que tenemos que estar peleando siempre arriba, ganando siempre ojalá y estamos conscientes de que la paciencia ya no hay. Tenemos que ser muy fuertes en ese sentido, mentalmente, porque el tema físico pasa en segundo plano. Así que sabemos que lo prioritario hoy día es afrontar bien el partido mañana, lograr la clasificación y luego el mirando hacia adelante, paso a paso.